¿Qué es la regulación del trabajo infantil? Es una regulación porque nosotros veíamos como que es un flagelo esto del trabajo infantil, pero además el trabajo artístico no estaba sin regular. Los chicos y las chicas quieren participar, los adolescentes también. Y a veces los empresarios aprovechan de esa situación para lucrar con ellos, darles horas de mucho trabajo y hay una explotación. Entonces, bueno, ahora aquel que quiera realizar trabajo infantil, los chicos van a tener que ir con los adultos, se les tiene que garantizar las horas de escuela, las horas de salud. Y donde más se ve la dificultad es cuando vienen los circos, si se instalan los circos que vienen chicos de otros lugares, que a veces están 15 días, un mes sin escolaridad. ¿De qué forma se va a implementar y cómo es la regulación del régimen? La regulación es a través de la Secretaría de Trabajo y de la Comisión del Niño o la Niña, el Consejo del Niño o la Niña y el Adolescente. Son los dos órganos de aplicación. Va a haber multas, va a tener que hacerse contrato, es decir, cuando no se cumple ese contrato, es decir, bueno, ahora no lo tengo en la mano, pero son varias protecciones justamente para los chicos y chicas. ¿Actualmente cómo podría describir esta situación? Actualmente no hay nada que regule, nada de nada. La Convención de los Niños y las Niñas Internacional plantea justamente la regulación de este trabajo, si bien lo permite, plantea la regulación del trabajo. Entonces, bueno, nosotros basándonos en eso, en la Ley de Provincia de Buenos Aires, que también ha trabajado, hemos hecho la regulación en la provincia. Sobre todo porque es un lugar además de tránsito, viste que ahora últimamente vienen muchos artistas a filmar en nuestras playas y a veces convocan a los chicos y demás, a los chicos les gusta jugar, porque para ellos es un juego. El que no es un juego es para el adulto. El adulto generalmente, esto a veces generalizar es feo, pero utiliza el lucro, utiliza a los chicos para lucrar ellos, y sin darles el resguardo que necesitan los chicos. Gracias.